Centroamérica y su avance tecnológico. Bienvenidos a Pyrolex. En este emocionante vídeo descubriremos cómo esta región vibrante y llena de color ha experimentado una transformación sin precedentes en el mundo de la tecnología. ¿Estás listo para descubrir el futuro que se está forjando en Centroamérica? No olvides, suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización de esta región. Comenzamos en Guatemala, donde los titanes de las telecomunicaciones, Claro y Tigo, están llevando el juego al siguiente nivel. A pesar de algunos retrasos, están lanzando servicios de quinta generación mediante sus redes, 4G LTE e infraestructura existente. Es un salto hacia el futuro. Pero eso no es todo. La Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala ha retomado el proceso de subasta de frecuencias radioeléctricas, abriendo nuevas posibilidades para el avance tecnológico en el país. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele está impulsando reformas a la ley de telecomunicaciones. Ahora los operadores deberán llevar un registro de sus usuarios. Además, Telefónica, Movistar, está desplegando su tecnología 5G, construyendo la infraestructura necesaria para llevar la velocidad y la conectividad a nuevas alturas. En Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos está decidido a impulsar el desarrollo y la expansión de los servicios móviles. Han reservado bandas de frecuencias específicas para el despliegue de redes 5G. La era de la conectividad total está a punto de llegar a Nicaragua. No podemos olvidarnos de Honduras, donde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones está trabajando para fomentar la competencia y mejorar el acceso a las redes. Además, están revisando las tarifas y costos de los servicios para asegurar una mayor accesibilidad para todos. Pero no todo es un camino fácil. A medida que avanzamos hacia el año 2023, los gobiernos de Centroamérica se enfrentan a desafíos clave. La modernización de los marcos regulatorios, la conectividad y la infraestructura. Sin embargo, hay esperanza. Un estudio realizado por Telecom Advisory Services destaca la necesidad urgente de reformular los marcos regulatorios para impulsar el despliegue de redes y el desarrollo de la economía digital. Reducir los precios del espectro y realizar reformas fiscales estratégicas pueden ser la clave para impulsar la inversión y aumentar la penetración tecnológica en la región. La inteligencia artificial también puede ser un factor clave para la región. Están dando pasos agigantados hacia esa realidad. En los últimos meses, hemos sido testigos de un auténtico boom en la adopción de esta tecnología por parte de personas comunes como tú y yo, así como por empresas que desean impulsar su crecimiento. La inteligencia artificial está tomando Centroamérica por asalto y está aquí para quedarse. Pero, ¿qué pasa con la creación de proyectos de inteligencia artificial desde cero? Esa es la verdadera emocionante travesía que aún está por conquistar. Los valientes emprendedores centroamericanos están listos para enfrentar estos retos y dejar su huella en la historia tecnológica. Imagínate esto. En el sector agrícola, la inteligencia artificial se convierte en el mejor amigo de los agricultores, brindando información precisa y análisis de datos meteorológicos y del suelo para tomar decisiones informadas sobre siembra y cosecha. Adiós a las conjeturas. Además de detectar plagas y enfermedades en los cultivos de manera temprana, permitiendo una respuesta rápida y efectiva para proteger nuestras cosechas y evitar pérdidas económicas, la tecnología no solo está cambiando nuestras vidas, sino también nuestras cosechas, pero también debemos enfrentar algunos desafíos. Uno de los mayores riesgos que enfrentamos es el impacto en el empleo. La inteligencia artificial puede automatizar muchos trabajos, lo cual plantea preocupaciones sobre la pérdida de empleos en la región. Pero no te preocupes, porque aquí en Centroamérica somos expertos en adaptación. A medida que la IA se lleva algunos empleos, también crea nuevas oportunidades en el floreciente sector tecnológico. Es fundamental que aseguremos una transición justa y equitativa hacia una economía impulsada por la IA, donde todos tengan la oportunidad de prosperar. Aunque hemos avanzado en la adopción tecnológica en los últimos años, todavía enfrentamos la brecha digital. Muchos hogares carecen de acceso a Internet de alta velocidad, lo que limita su capacidad para aprovechar las herramientas basadas en la IA. Además, muchas pequeñas empresas en la región no tienen los recursos para invertir en tecnología avanzada. Es hora de que gobiernos y empresas unan fuerzas para cerrar esta brecha y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a las oportunidades que la IA ofrece. El futuro tecnológico está a punto de deslumbrar a Centroamérica y Starlink está a la vuelta de la esquina. Cada país de la región espera ansiosamente la llegada del revolucionario servicio de Internet satelital de Starlink. En El Salvador, Starlink ha aterrizado oficialmente en sus tierras. SpaceX también ha anunciado con gran algarabía la disponibilidad del servicio en el país. Pero espera, hay más. Si echamos un vistazo al mapa mágico de Starlink, podemos ver a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belice y Panamá brillando en un azul intenso. ¿Qué significa esto? Estos países están marcados como próximamente, lo que significa que muy pronto estarán conectados al fascinante mundo del Internet satelital. Pero, ¿qué es lo que hace que Starlink sea tan especial? Este asombroso sistema desarrollado por SpaceX, liderado por el infatigable Elon Musk, promete brindarte una experiencia en línea como ninguna otra. Imagina un Internet de baja latencia, es decir, una conexión que te permite interactuar en tiempo real con los satélites que orbitan en el espacio. Esto se traduce en una navegación fluida, juegos en línea sin interrupciones y una calidad de streaming que te dejará con la boca abierta. Starlink ha llegado para desafiar los límites de la banda ancha por satélite y abrir las puertas a un nuevo mundo de posibilidades. El Banco Mundial ha desvelado sus proyecciones económicas y nos trae una visión cautivadora. Según el informe, Centroamérica está experimentando un crecimiento moderado, con cifras que pasan del 4,4% en 2022, al 3,2% en 2023 y al 3,5% en 2024. Ahora, ¿qué factores están impulsando este panorama? El menor crecimiento económico en Estados Unidos puede tener un impacto, especialmente en las remesas familiares, las exportaciones y la inversión extranjera directa. Sin embargo, no todos son obstáculos, ya que se espera que la inflación disminuya y que los precios de las materias primas evolucionen favorablemente. Además, no podemos olvidar el papel del endurecimiento monetario, una situación que se vive en Panamá y El Salvador debido a su adopción plena del dólar estadounidense. Ahora bien, hablemos de la reducción de la pobreza, un desafío clave para la región. Con perspectivas de crecimiento modestas, es necesario avanzar de manera constante. Especialmente en Honduras y Nicaragua, los países más pobres de la subregión, se requiere un mayor esfuerzo para lograr resultados tangibles en la lucha contra la pobreza. El Banco Mundial enfatiza la importancia de abordar este tema para impulsar un cambio positivo en la calidad de vida de las personas. Pero no todo son números y estadísticas, ya que hay países que destacan por su dinamismo económico. Panamá toma la delantera. Con un crecimiento esperado del 4,5% anual en 2023 y 2024, esta nación se posiciona como líder en la región centroamericana. La minería y la inversión pública impulsarán su progreso y desarrollo. Sin embargo, también es importante mencionar los desafíos que enfrentan otras economías de menor crecimiento, como Belice y El Salvador. Aunque su perspectiva para 2023 y 2024 es de un modesto 2% en cada año, no podemos subestimar su potencial para superar obstáculos y buscar nuevas oportunidades. El futuro energético de Centroamérica se ilumina también con una revolución renovable impactante. En 2023, las fuentes de energía renovable representarán el 79% de la demanda. La demanda total de energía eléctrica en la región será de 62,358 gigavatio hora en 2023 y se espera que aumente a 65,148 gigavatio hora en 2024. Panamá lidera con un crecimiento del 8% en 2023 y 8% en 2024, mientras que Costa Rica adopta un enfoque más conservador con un crecimiento del 1,7% en 2023 y 2,2% en 2024. Durante los próximos dos años, se espera que las fuentes renovables aportan en promedio el 80% de la energía necesaria. Honduras enfrenta desafíos en su suministro eléctrico, pero se espera que encuentre soluciones brillantes. Centroamérica se encamina hacia un futuro energético sostenible y emocionante, con cada país dejando su huella única en este viaje. Estaremos atentos y te mantendremos informado. Mantente conectado para descubrir cómo Centroamérica lidera el camino hacia un futuro más brillante. Y así concluimos nuestro apasionante viaje a través del avance tecnológico y energético en Centroamérica. Pero nuestra aventura no termina aquí. El avance tecnológico y energético continúa y estamos emocionados de mantenerte informado sobre las últimas noticias y desarrollos en la región. Si te gustó este video no olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ni un solo video de esta región. Además, síguenos en Facebook e Instagram como AdPirolex, donde encontrarás contenido exclusivo y estarás al tanto de todas nuestras novedades. Únete a la comunidad. Te esperamos con los brazos abiertos. Gracias por ver el video.